Soy Bartolomé Benítez de Villavita Sur. Además, te le vengo de 450 millones de euros. Ahora te le vengo con crisis de hacer sueño. Agradecer a Nandeya, Jesucristo, que hay un pidejera y te deseas siempre a jugar. Omedece la suerte. Ni si mientas llegues a ver Grisego. Está humedese. Agradecer su chula. Telelingo número uno. Villavita Sur. Gracias, Telelingo. Soy el número 98. Soñar, estuve a mano de la escuela. 98 años de trabajo. Hasta el número de terminación, 98. Ajecaja. Soy de construcción. Soy compañero de trabajo. Ana la escuela. En la escuela, él me tocó en la escuela. Es decir, nos tocó a ver. En la escuela, tengo la mente de Estena, ahorita a la escuela, a tener 10 mil. Esa plata la escuela. Esa última, 10 mil. Esa es la escuela. En la escuela, la escuela, ser una mujer con 450 millones de euros. que ya por mí, o sea, ya por ahí. A pesar de ser muy tabaco, ya un gastuja, de a poquito, ya me ni chata rica por ahí. Ven a Teledinco, lo cumplí sentirle ese sueño. Falta, se está más, se da algo así de, tú yu ya de mi tarajas, así de, pues la mi vida, así de, con una tranquila y te voy a estar acá. Y ya ante Teledinco. Ya jugué aquel Teledinco, de cuña caradí, caradí, ya, en el gastuja de diez mil, y de fin de semana más a ya jugar Teledinco, porque te da, los cumplíneos de la verdad, y ya, pues, cuáchocientos cincuenta millones de esas ganas, que ya, pues, ven a cosas de Japón ahí, a ya jugar, que se vean de claro a Teledinco.